Después de una larga búsqueda de páginas con información fiable de Dragon Ball, Jack tuvo que seleccionar las mejores curiosidades, por otra parte tienen que encontrar imágenes relacionadas con la información, además de la música que utilizaría de fondo, más tarde se encargaría de renderizar imágenes con Photoshop. Hoy les presentamos Secretos y Curiosidades de Dragon Ball. Dragon Ball Conocido como el Rey Mono, este es una especie de elegido por los dioses los cuales le han dado muchas habilidades como Superfuerza, el poder volar y una especie de sexto sentido que le indica cuando hay demonios cerca. Como ya lo habrán notado Goku está basado en el personaje del Rey Mono, para empezar el nombre de Son Goku es realizado teniendo como base el del Rey Mono su Wakun. Aunque Goku no es una especie de elegido por los dioses, tiene varios, sino que todos los poderes del Rey Mono, como es el caso de Superfuerza, la capacidad de volar y el sexto sentido que puede ser interpretado como el ki, energía interna de los enemigos. Dentro del mundo de la leyenda del Rey Mono, el cielo está dividido en cuatro puertas, la del norte, sur, este y oeste, cada uno con un guardián que custodia su territorio. En Dragon Ball, el cielo está también dividido en cuatro partes, una custodiada por un Kaiosama, y se pueden encontrar miles de referencias más con la novela china. Aunque Dragon Ball no es el único anime o manga que se basa de esta novela, también está Naruto, la película del Reino Prohibido, el Rey Mono contra el Demonio de Hueso Blanco, entre muchas otras. ¿Ese inicial de Goku cuándo fue que se volvió tan fuerte? Ese nivel es insignificante. Kamehameha significa ataque de la ola de la escuela de la tortuga. Este nombre fue tomado de un antiguo rey hawaiano que poseía un físico impresionante. El gato negro que siempre sale acompañado al papá de Bulma se llama Tama. Akira Toriyama pensó como nombre original Dragon Ball 2, pero por un error del editor, confundió el 2 por la Z y se quedó así. Si, por loco que parezca, Akira Toriyama pensó que el personaje principal de Dragon Ball fuera una chica y no un chico, pero afortunadamente se decidió por Goku. Los familiares de Satán y él mismo tienen nombres asociados con diablos. Beedle, su hija, es un anagrama de Devil, Diablo en inglés. Lo que más miedo le da a Goku son las inyecciones y su mujer. El puño del dragón es la única técnica propia de Goku. Los familiares de Bulma y ella misma tienen nombres asociados con ropa interior. Bulma viene de la palabra Bloomer. Su padre, el Dr. Brief, debe su nombre a un tipo de ropa interior masculina, así como sus dos hijos Trunks y Bra, que significan literalmente calzones y sujetador en inglés. La serie inició muy bien. El primer capítulo de GT rompió récords en Japón debido a que todos deseaban saber cómo sería la continuación del anime más famoso del mundo. Pero esta alegría duró muy poco. Los capítulos empezaron a ser muy tontos, sin la magia que caracterizaba a Dragon Ball y Dragon Ball Z. Muchos dejaron de verla y esto provocó que la serie se retirara de la TV. Para ser menos trágico el momento, decidieron terminar la serie en el episodio 64, donde vemos que Son Goku se despide formalmente de todos nosotros, sus fans. Así que pudo haber tenido un poquito de más capítulos, pero por ya no ser tan popular, se canceló. Los personajes del planeta Vegeta tienen nombres de verduras. Vegeta es simplemente verdura, ya que al ser el príncipe de los guerreros, su nombre no se refiere a una verdura en particular. Son Goku se llama Kakaroto, o en inglés Kakaroto, definición del inglés Carrot, que es zanahoria. Raditz, hermano de Goku, proviene del inglés Radish, rábano. Nappa, mano derecha de Vegeta, es una revisión muy personal de la palabra nabo en inglés. Y Broly, Super Saiyajin, legendario, significa brócoli. Los personajes de la saga de Freezer tienen nombres asociados con el frío. De hecho, Freezer significa congelador. El hermano de Freezer, llamado Krola, pronunciación de Cooler, congelador en inglés. Y su padre se llama King Cole, rey del frío. Como curiosidad, los niveles de poder de Goku. Cuando se enfrenta contra Ravik, su nivel de pelea es de 416. Con Vegeta, su poder de Goku es de 8000. Cuando se enfrenta contra Freezer, el poder de Goku es de 250.000. Ya al transformarse en Super Saiyajin, es de 10 millones. Contra Cell, el poder de Goku es de 140 millones. Después, cuando Vegeta es poseído por Majin Buu y pelean, el poder de ambos es de 450 millones. Super Goku en fase 4 es de 4.100.000. Y cuando Goku se fusiona con Vegeta, convertidos en Super Saiyajin fase 4, creando a Gogeta, es de 46.000 millones. La nueva película de Dragon Ball basada en el manga de Akira Turiyama, se estrenará el 30 de marzo del 2013. Y por ahora no sabemos mucho de su argumento. Lo único que sabemos es que se situará después de la derrota de Buu. Ahora tal vez tengamos una pista más sobre quién podría ser el malvado enemigo del nuevo film. Y es que en el scan se pueden ver un set de figuras de 7 centímetros basadas en la película y que se han presentado en Tokio. En ella se puede ver a Goku y a Vegeta junto a 3 misteriosas figuras y a Pilaf, Mai y Shu. Y por último, estos tres personajes fueron los primeros enemigos serios que tuvo Goku buscando en las esferas del dragón cuando aún era un niño. Bueno, esa es toda la información de este video. Espero que si Dragon Ball es uno de tus animes favoritos, el video haya sido de tu agrado. Y si te gustó, pues deja tu like que ayuda mucho al canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!